Estos días azules No tuvo mucha suerte Antonio Machado con la ciudad que le vio nacer, mas no por eso dejó de llevarla siempre en su corazón. A los ocho años de edad, en lo mejor de la infancia, tuvo que dejar atrás aquel relumbre de luz paradisíaca que maduraba en los limoneros del Palacio de Aratuaña, la luz de Sevilla, la que la compañera recuerda hasta el último momento. En un bolsillo del gastado Gabán, que había soportado el tránsito de los Pirineos, huyendo de la horda fascista, fue hallado el último verso que escribiera el poeta. Estos días azules, y este es el sol de la infancia. Espero que nos acuerdamos. A ver. Tú piensas que es una cámara, ¿sabes? Que tiene que estar lo más plana posible. Claro, yo la llevo así para que se vea todo. Eres el que nunca aparece en la foto. No, no, no. Ha salido tu dedo, media cara mía. Hay mucho zoom. Yo creo que es por aquí. ¿Por dónde? ¿Por aquí? Por aquí. ¿Cómo se puede seguir en la calle? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Gaaaas! 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 ¿Cómo se está en la calle? ¿Vale a ver? Sí. ¡Eeeeh! ¡Gaaa! ¡Gaaaas! 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 ¡Hasta al río! Lo ha grabado, eh. Lo ha grabado. Lo ha grabado. Lo ha grabado. ¿Quieres? Sí, más rico. Gracias. ¿Qué ha grabado? ¡Qué luz! Esto es lo de la fuente, que es aquella que está allí. Que es la fuente. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos en el camino de Machado. ¿Qué es? ¿Verdad? ¿Está corta? ¿Está corta? ¿Está corta? ¿Está corta? Pues aquí estamos, como estaba diciéndole, pues, caminando por un camino, caminante del caminado. ¿Vale? Estamos aquí ahora mismo, estamos aquí ahora mismo, que vamos a ver a Machado, aunque esté muerto, pero lo vamos a ver. ¿Vale? Tenemos aquí a la señorita, que se llama Raquel. Raquel, mírate, anda. Raquel, por favor, no le importaría a usted. ¿De acuerdo? Luego tenemos a la otra compañera de diversificación, que se llama Marisabel Baca Moreno. ¿De acuerdo? Y luego tenemos a Javier Millar, la persona más especial de todo el Instituto San Isidoro. ¿Lo ves? Le entra el siroco, se vuelve ladrón. Ahora se vuelve una persona medio normal. Aquí tenemos un caballero pasando por la calle. Aquí tenemos una moto. Tenemos el cubo de basura de Sevilla. Hemos conseguido, hemos conseguido que la gente que los delis pasan recoja la basura. Aquí tenemos un coche. Vamos a pillar la matrícula. Renato, con la matrícula 0099. Vamos a pasar ahora por el mercadillo de la calle Feria. Todo barato, barato, todo barato. Tenemos un chino en el mercadillo de Sevilla. Mira, a la derecha, por favor, si no te importa nada, va. A ver. Luego tenemos unos pequeños regalos, ensequios. Y cosas de eso. Tiene que estar muy bien. Que hagan algo. Tenemos cosas antiguas, modernas. Modernas, más modernas. Tenemos gente con muchísimo dinero. Con secadores del año de Cristo. Zapatos no se encuentran en la basura. Con trajes de feria para la feña. No pudo ser casual esa sucesión de última hora entre el huerto claro de la niñez y el jardín prohibido de un amor otoñal. Ni fue la primera vez que se daba. En el cuaderno 3 de los manuscritos de Antonio Machado que acababa de publicar Unicaja, P85, nos tomamos con este otro esbozo. Entra la luz dorada de Sevilla, abierto el corazón al mundo. La última coma indica que debió seguir, pero ya no encontramos más. También el verso de Colliord carece de puntuación, como si fuera otro intento de expresarlo demasiado vivo. El destello luminoso de un recuerdo feliz o de una pasión incomunicable. Y ahora, justo en el folio anterior del cuaderno, aunque intensamente tachado, logramos leer. Oh, claro sol de invierno, sol todavía, apenas ya, que caliente desespera. Un poco de oro tengo, amada mía. Simple boceto. Pero las sorpresas del manuscrito continúan. En el folio incidente, un yomar, con un nombre lleno. Parece que refiere a Sevilla, que acabo de nombrar, pero por la intensidad del concepto llenar, podría apuntar a la amada mía, de las páginas anteriores. Y más si ese nombre es muy poético de yomar. Continuamos nuestro recorrido a través de Sevilla. Y después de recordar la unión profunda que hay en la vida de un machado con su infancia hasta su muerte, Ahora vamos a comenzar por entrar en su parroquia donde lo bautizaron. Es como entrar en el vientre de su madre. Sevilla. Nacimiento y bautizo. Biografía. Nací el año 1875, en Sevilla. Parroquia de San Juan de la Palma, donde fui bautizado. Calle de las Dueñas. Palacio de las Dueñas. Este es un detalle de alguna importancia. La arquitectura interna de la casa en que nací. Sus patios y azoteas han dejado honda huella en mi espíritu. Carta a Juan Ramón Jiménez. Nací en Sevilla el año 1875. Palacio de las Dueñas. Anoto este detalle no por lo que tenga de señorear. El tal palacio estaba en aquella sazón alquilado a varias familias modestas, sino por la huella que en mi espíritu ha dejado la interior arquitectura de ese viejo caserón. En mi próximo libro hablo de él, sin más datos que mis recuerdos infantiles. Papeles de Son Armadans. Julio, agosto, septiembre de 1969. Poesía y prosa, 1521. Así es que esta carta se publicó en una revista de Camilo José Cela, donde se difundieron las obras de los exiliados. O como en el caso de Machado, un poeta etiquetado de rojo y que estaba prohibido por el régimen franquista. Y empezaron, pues, gracias a esa revista, a publicarse algunas de sus obras o, como en este caso, detalles de su vida, ¿no? Su biografía. Apenas si podemos reconocer al poeta en esta última foto. Es de 1939. Se la hizo. Al ladito de la parroquia de San Juan de Palma, se encuentra la casa en la que se supone que Machado acudió a clases cuando era un párvulo. Cuando lo que ahora sería educación infantil. Entonces se llamaba Parvulario. Quien llevaba ese centro era amigo de la familia Recuerda infantil, una tarde parda y fría de invierno Los colegiales estudian, monotonía de lluvia tras los cristales En la clase, en un cartel se representa a Caín, fugitivo y muerto Abel Junto a una mancha carmín Con timbre sonoro y hueco, truena el maestro Un anciano mal vestido, enjunto y seco Que lleva un libro en la mano Y todo un coro infantil va cantando la lección Mil veces cientos, cien mil, mil veces mil, un millón Una tarde parda y fría de invierno Los colegiales estudian, monotonía de la lluvia en los cristales Hola, ¿qué tal? Muy bien, seguimos con la siguiente iglesia ¿Os imagináis aquí a Machado leyendo la lección, no? ¿Cómo era? Cien veces Cien veces mil, un millón, mil veces un millón, no me acuerdo No te lo has aprendido Cien veces un millón, no lo he aprendido Cien veces mil Ahora vamos a acercarnos al Palacio de las Dueñas Que es donde nació y creció hasta los cuatro años Hasta los cuatro años o poco más Al Palacio de las Dueñas Esa luz de las Dueñas es el Palacio donde nací con su rumor de fuente Mi padre en su despacho La alta frente, la breve mosca y el bigote lacio Mi padre, aún joven, lee, escribe, ojea sus libros y medita Se levanta, va hacia la puerta del jardín Se levanta, va hacia la puerta del jardín Pasea, a veces habla solos, a veces canta Sus grandes ojos de mirar inquieto Ahora vagar parecen Sin objeto donde puedan posar En el vacío Ya escapan de su ayer a su mañana Ya miran en el tiempo Padre mío Piadosamente mi cabeza cana Alfar, la coruña Sonetos, nuevas canciones en poesías completas Borradores de los complementarios 205 Retrato Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla Y un huerto claro donde madura el limonero Mi juventud, 20 años en tierra de Castilla Mi historia, algunos casos que recordar no quiero Ni un seductor mañara Ni un pradomín es ir Ya conocéis mi torpe aliño indumentario Más recibí la flecha que me ha sinocupido Y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario Hay en mis venas gotas de sangre jacobeña Pero mi verso brota de un manantial sereno Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina Soy, en el buen sentido de la palabra, bueno Adoro la hermosura Y en la moderna estética Corté las viejas rosas del huerto de Ronsal Más no amo los afeites de la actual cosmética Ni soy un ave de esas del nuevo gaitrinar Desdeño las romanzas de los tenores huecos Y el coro de los grillos que cantan a la luna A distinguir me paro las voces de los ecos Y escucho solamente entre las voces una Soy clásico o romántico, no sé Dejar que hiciera mi verso Como deja el capitán surpado Famosa por la mano viril que la ablandiera No por el docto oficio del forjador preciado Converso con el hombre que siempre va conmigo Quien habla solo espera hablar a Dios un día Mi soliloquio es plática con ese buen amigo Que me enseñó el secreto de la fila Y al cabo nada os debo Me debéis cuanto he escrito A mi trabajo acudo con mi dinero pago El traje que me cubre y la mansión que habito El pan que me alimenta y el leche en donde llamo Y cuando llegue el día del último viaje Y esté al partir la nave Que nunca ha de tornar Me encontraréis a bordo ligero de equipaje Casi desnudo, como los hijos de la madre Este poema de Antonio Machado Trata de su vida ya que en él Nos expone versos en los que habla de su infancia Su cuento, etc. También nos cuenta que se ha enamorado Y que amó mucho cuanto fue El resumen es La historia se sitúa en Sevilla Lo sabemos por la primera frase De la primera estrofa Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla Echale una foto a la fuente Vamos Antonio Machado no hacía aquí porque el padre era administrador de Cinta No es que trabajara para aquí Lo que pasa es que hacía así porque tenía una casa arrendada Ahí es donde nacía Antonio Machado Por eso se acuerda, dice Me acuerdo de un patio limonero Que se asomaba ahí a la barandilla Como esto siempre ha estado así O dais aquí Veía esto Esto sigue lo mismo También nos habla de su juventud En Castilla En la primera estrofa del verso Del verso 3 Mi juventud, 20 años, en tierra de Castilla En este poema narrador está en primera persona Y representa el mismo Antonio Machado Que relató estos versos desde el más profundo corazón Pertenece a Antonio Machado Este poema es retrato que pertenece al número 97 del libro Campo de Castilla Escrito entre los años 1907 y 1917 Retrato Claramente las características principales de este libro Que son, por ejemplo, la descripción, las reflexiones O la decadencia de España Y mi opinión personal es que Me ha gustado la manera en que Machado refleja su vida Primero desde la infancia en Sevilla Pasando por sus amores de juventud Hasta llegar a los días en que se encuentran No, 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 no No, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Bueno, me ha gustado Qu inappropriate MLile Por aquí Invenen Relichen Si Y May No recuerdo bien en qué época del año se acostumbra en Sevilla a comprar a los niños cañas de azúcar, cañas dulces que dicen mis paisanos. Más y recuerdo que, siendo yo niño, a mis 6 o 7 años, estábame una mañana del sol sentado en compañía de mi abuela en un banco de la plaza de Magdalena y que tenía una caña de dulce en la mano. No lejos de nosotros pasaba otro niño con su madre. Llevaba también una caña de azúcar. Yo pensaba, la mía es mucho mayor. Recuerdo bien cuán seguro estaba yo de esto. Sin embargo, pregunté a mi abuela, ¿no es verdad que mi caña es mayor que la suya? Yo no dudaba de una contestación afirmativa, pero mi abuela no tardó en responder con un acento de verdad y de cariño. Que no olvidaré nunca. El contrario, hijo. La de ese niño es mucho mayor que la tuya. Parece imposible que este trivial suceso haya tenido tanta influencia en mi vida. Todo lo que soy, bueno y malo, cuanto hay de mi reflexión y de fracaso, lo debo al recuerdo de mi caña de dulce. En el tiempo, 1882-1890-1892. Mi padre. Ya casi tengo un retrato de mi buen padre en el tiempo, pero el tiempo se lo va llevando. Mi padre, cazador, en la ribera de Bodequivir, en un día tan claro. Es el cañón azul de su escopeta y del tiro certero del humo blanco. Mi padre en el jardín de nuestra casa. Mi padre entre sus libros, trabajando. Los ojos grandes, la alta frente, el otro en puto, los bigotes lápidos. Mi padre escribe, letra de minutos. Medita, sueña, sufre, habla alto, pasea. Oh, mi padre. Todavía estás ahí, el tiempo no te ha borrado. Ya soy más viejo. Ya soy más viejo que eras tú, padre mío, cuando me besabas. Pero en el recuerdo, soy también el niño que tú llevabas de la mano. Muchos años pasaron sin que yo te recordara, padre mío. ¿Dónde estabas tú en esos años? Seguimos nuestro camino y ahora vamos a los jardines. ¿Dónde están los jardines? ¿Dónde están los jardines de mi infarto? Sí. ¿Dónde están los jardines de mi infarto? Sí. ¿En cada día? No sé. ¿A uno que tiene? Que en el mapa aparecen localizados donde seguro que en la época de Machado había jardines. Jardines de la Casa. Jardines de la Casa. Jardines de la Casa, en ese año. Por eso, la hemos localizado allí. También en el siglo XIX, el paseo de las delicias. El paseo de las delicias, también en el siglo XIX. Pero mucho más antiguo son los reales de la Casa. Así que, ahí es donde se supone que de niño podría haber jugado o haber entrado, al menos Machado. Bueno, yo creo que entrar ha entrado. Venga. Jardines de mi infancia, declara luz, que ya me enturbia el tiempo con las lluvias de abril. Con el milagro villar, jardines, de unos ojos nuevos. Sevilla en 1919, los complementarios de 213. En aquella época, como ayer comentábamos, Machado estaba rehaciendo su vida después de la muerte de Leonor, por la cual estuvo profundamente enamorado. Y pasó muchos años en Baeza. Se fue de Soria, precisamente, para no suicidarse. Se marchó a Baeza. Pero Baeza era un pueblo aislado, en medio del campo de Jaén. No como ahora. Y, bueno, pues él buscaba oportunidades para poder relacionarse con sus amigos y recuperar el gusto de vivir. Y en 1919, esto lo escribe en Sevilla, una vez que volvió a Sevilla. Siguiente paso del camino. A ver, Infanzolo, que lo hemos situado en la Casa de Pilatos. En realidad, la Casa de Pilatos es el palacio de los duques de Medinaceli, que son tan señorones, tan de la aristocracia de toda la vida de Sevilla, como los duques de Alba. Entonces, este personaje, que no es Machado, sino un invento de Machado, dice lo siguiente. Cancionero apócrifo, Abel Infanzón, nació en Sevilla en 1825, murió en París en 1867. ¡Oh, maravilla! Sevilla sin sevillanos, la gran Sevilla. Dadme mi Sevilla vieja, donde se dormía el tiempo con palacios, con jardines, bajo un azul de convento. Salud, oh, sonrisa clara del sol en el limonero de mi rincón de Sevilla. ¡Oh, alegre como un panadero! Luna redonda y beata, sobre el tapial de mi huerto. Sevilla y su verde orilla, sin toreros ni gitano, Sevilla sin sevillanos. ¡Oh, maravilla! 1914-1923, los complementarios 231. ¿Vosotros creéis que eso de Sevilla sin toreros ni gitano tendría sentido para un Machado que escribió obras de teatro después, con su hermano Manuel, en las que, por ejemplo, en la Lola se van los puertos, aparece una protagonista que es cantadora. Porque a Machado le tendría que gustar los toros, le tendría que gustar los sevillanos y todo eso. Lo de los toros es una cosa más difícil de saber, pero sin duda que sí el flamenco, como a su padre. Y de hecho, sus cantar están muy influidos por el flamenco. A los toros no lo sé, si les gustaban o no. Está mal. ¡Oh, la saeta! El cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que toda la primavera anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores, al Jesús de la agonía y en la fe de mis mayores. O, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en el mar. ¿Por qué creéis? Vosotros que sois sevillanos y habéis estado acompañando a los pasos de la Camara Santa, incluso a lo mejor alguno de vosotros está en alguna cofradía. ¿Estáis en alguna cofradía? No, no, no. ¿Estáis en alguna cofradía? ¿Cuál? Pues... te digo, te nombro... Sí, ¿dónde estás? Pues soy en el buen fin, en los gitanos, en el gran poder y en el... Pero ¿y cada año sale esta luna como la faena? No, es que yo en el gran poder me apunté de chico, pero todavía no salgo. Porque... O sea, puedo salir con... Es muy difícil. No, 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 si tú sabes del primer de chico, puedes... Para pararte, para... Tienes que pararte contra el... Y tener lisa de esperar. Y esperar un montón de tiempo. O sea... Y estar... Y estar metido en una ronda... Y te quieren pagar para sujetar casos como de... Yo no entiendo. Y él está actuando. El caso es que el esfuerzo y el sudor se han convertido en un motivo de... Han sido valorados y tienen prestigio para la gente. Pero en aquella época de Machado no era así. Y lo que ocurría más bien es que se utilizaba la religión. Y eso es lo que estaba diciendonos Machado, con ese poema breve, pero sencillo. Es que no se puede seguir utilizando la religión para justificar la esclavitud. Cualquier forma de tortura. Es como si la voluntad divina... Era que se repitiera ese ciclo eternamente. Que los pobres siguieran sufriendo y siguieran muriendo en las cruces. Esta vez, cruzando el puente, vamos a la calle Betty. En la calle Betty nació la madre de Machado. Es trianera. Y Machado nos cuenta una anécdota de su infancia. Mejor dicho, no de su infancia, sino de cuando él estaba todavía en proyecto. Es decir, cuando se conocieron sus padres. Sus padres se conocieron, según dicen, en una aglomeración de gente joven. A la orilla del Guadalquivir. Por algo que había pasado. 66. Para la biografía de Mairena. Otro acontecimiento, también importante, de mi vida es anterior a mi nacimiento. Y fue porque unos delfines, equivocando su camino y a favor de la marea, se habían adentrado por el Guadalquivir, llegando hasta Sevilla. De toda la ciudad acudió mucha gente, atraída por el insólito espectáculo. A la orilla del río, tamitas y galanes, entre ellos los que fueron mis padres, que allí se vieron por primera vez. Fue una tarde de sol, que yo he creído o soñado recordar alguna vez. Juan de Marino, 277. ¿A vosotros os ha pasado eso? Que os hayan contado vuestros padres algo que hicieron o que... ¿Cómo se conocieron? Para que vosotros pudierais llegar a nacer, ¿no? Porque si ellos nos hubieran conocido o no... ¿Y no habéis imaginado que vosotros seréis testigos de esa escena? Acabo lo mismo. Claro, no es lo mismo porque soy muy joven. Pero a mí sí me ha pasado. Al final, como nuestra mente no es más que un escenario de la memoria, ni la memoria de los otros, también se convierte en parte de la propia. Ya no distingo con toda claridad lo que a mí me ha pasado, de lo que le pasó, por ejemplo, a mi hermana antes de que yo naciera, o a mis padres. No digamos con las historias que me contaba el tío o mi abuela de la poseerra, o de... Seguimos nuestro paseo por el Guadalquil, en esa misma orilla todavía, donde ahora atracan los barcos de recreo, ¿no? Los que llevan y traen turistas por el río, y a veces hasta la desmontadura, ¿no? Algunas veces hacen el viaje hasta Sanlúcar. Seguidillas de Guadalquil, Río de Sevilla, quien te pasase, sin que la mí, servilla, se me mojaste. Río de Sevilla, arenas de oro, de esa banda tienes el bien que adoro. Río de Sevilla, el barco lleno, ha pasado el alma, no pasa el cuerpo. Río de Sevilla, rico de olivas, dile como lloro, lágrimas vivas. Los complementarios de 243, Antonio Machado ha creado a su manera las versiones de los cancioneros y de Lope de Vega. Así es, esta Sevilla se cantaba a Sevilla hace 500 años y ha seguido cantándose. No sabemos hasta qué punto el folclore de aquella época sería como el actual, ¿no? No solo las sevillanas, sino también otros estilos, pero de luego tendría muchas semejanzas. Por lo menos por la estructura, por la métrica popular de las canciones que se han conservado. Porque van de ocho en ocho, de cinco, van como las sevillanas. ¿Así? Y además con unos versos también de estructura similar, un ritmo parecido. Y además con unos versos también de estructura, un ritmo parecido. Vienen de Sanlúcar rompiendo el agua, a la Torre del Oro, barcos de plata. Galericas de España, sonad los remos, que os esperan Sanlúcar, Guzmán el Bueno. Barcos enramados, van a Triana, el primero de todos me lleva el alma. A San Juan de Alfarache, va la Morena, a trocar con la flota, plata por perlas. Río de Sevilla, cuán bien pareces, con galeras blancas y ramos verdes. Los complementarios, 249-250. Antonio Manchado, reúne trofa y estribillo extraídos de distintas fuentes. López de Vega, el amante agradecido. La noche de San Juan, amar, servir y esperar, lo cierto por lo dudoso. El paseo de las delicias, porque es un jardín de estilo romántico. Esa ribera se ha estudiado muchas veces, me ha echado sus visitas a su ciudad natal, me seguía viviendo en su abuela. Y recordando eso, escribe este poema. Los sueños dialogados. ¿Por qué? Decidme. Hacia los altos ya no huye mi corazón de esta ribera, y en esta tierra labradora y marinera suspiro por los yernos castellanos. Nadie elige su amor. Llévome un día mi destino a los grises calvijares, donde ahuyenta al caer la nieve fría, las sombras de los nuestros encinares. De aquel trozo de España alto y roquero, hoy traigo a ti, guadalquivir florido, una mata de áspero romero. Mi corazón está donde ha nacido, no a la vida, al amor, cerca del duero. El muro blanco y el ciprés erguido. ...y las imágenes de cine que se conservan de Antonio Machado. Son de 1937. Toda la juventud española... En plena guerra civil, el reconocido intelectual republicano apoya con su presencia un congreso de juventudes socialistas. A su lado se siente el gran poeta del pueblo Antonio Machado. Dos años después, apenas si podemos reconocer al poeta en esta última foto. Es de 1939. Se la hizo su amigo Corpus Varga, camino del destierro. Antonio Machado iba a conocer y sufrir los primeros momentos... .... No. No. Amén. 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 Tuvo que dejar atrás aquel relumbre de luz paradisíaca que maduraba en los limoneros del Palacio de la Tuña. La luz de Sevilla, la que la compañera el recuerdo hasta el último momento. En un bolsillo del gastado Gabán, que había soportado el tránsito de los Pirineos, huyendo de la horda fascista, fue hallado el último verso que escribiera el poeta. Estos días azules y este sol de la infancia. Otras dos veces alude el poeta la luz de Sevilla. Una en el retrato. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro. Otra en el menos célebre soneto que dedicará a la evolución del padre, esta luz de Sevilla. El nombre que le enseñó a amar tanto la cultura popular como la cultura ilustrada, el romance como Garcilaso. Gracias por ver el video. El ayuntamiento de Coyú ha instalado un buzón. ¿Por qué ha marchado? Le siguen tirando cartas. Miles de cartas ya me han llevado aquí. Algunos directamente en el buzón y algunos enviados por correo directamente a don Antonio Machado. Son mensajes cargados de emoción y respeto, dirigidos al maestro de la generación del 98 como si aún viviera. Machado, los años pueden pasar. Se quedará en nuestra memoria para siempre. Gracias. Si hay algo parecido a un poeta nacional en nuestra literatura es Machado. El poeta que hemos estudiado en el colegio, que hemos oído en la voz de nuestros cantautores. García Montero ve en la vida y muerte de Machado una metáfora de la historia contemporánea de España, progresista y republicano que sepultó la dictadura, el mismo espíritu que defendía Antonio Machado. Gracias. 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 ¡Qué luz! Esto es lo de la fuente, que es aquella que está allí. Gracias. 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 Gracias.